Muy bien, 41, lo dije mal antes. Teletransporte, señor Spock. Vale, a ver, por aquí... Vale, aquí hay un chollo de zarianos que tendría que golpear, ahí arriba hay otro. Vale, pues voy a intentar limpiar por esta línea. O ir directamente por los tarianos. Ir por los tarianos directamente podría ser interesante. O incluso atacar primero a estos de aquí, pero esto claro, lo está hartosísimo. Así es. Vale, venga, voy al norte por los tarianos. A ver cómo me va. Y entonces tú... A ver si no te atacan. Que es mucho superior. Vale, tú sigue tu ruta. Me encantan estos macacos porque se mueven 40. Además de ser invisibles. 40 es muchísimo. Y ahí tenemos una colonia de pingüinos. Es que son todas las cosas que tenía que estar limpiando y no estoy limpiando. Vale. Tengo el nuevo hechizo que puedo tirarles para seguridad. No. Vale. Pues... A limpiar a mano. Bien. Me gusta. Es esta. Es esta ahí. Lo voy a llevar por aquí para ayudar a limpiar estas partes. Creo que lo que voy a hacer es mandar ese espejismo a defender a este tío. Vale. Vale. Luego vosotros... ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? No. No. Por supuestísimo. Que no vas a estar... Me va a gastar mucho tu ruedas. Tendrás que hacer esto otro. Que se nota mucho más. Ah. No es un porcentaje del... No es un porcentaje de lo que genera. Es un porcentaje de la industria que genera. Vale. Pues en ese caso entonces sí que me condena a sacar energía. Vale. Tienes para anexionar un sector. A su natura. Vale. A este. Vale. 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 No era ese que quería entonces. No era este. Que ese tal y como está... Debiera ir... Paciencia. A lo mejor no que un día hacer otro prospecto. ¿Ahora qué? Tengo mínimo dos sectores que prospecta. Vale. Eso yo creo que era lamentable. Vale. Estos que se vienen en guerra. Muy bien. ¿Este que está haciendo los deberes? Pues... Nos está haciendo muy mal. Ahora que me fijo. Ahora que me fijo. Ahora que me fijo, nos está haciendo muy mal. Bueno... No, no, no. No, no, no. Vale. Vale. Vamos a ir faltando. Es que me vuelo que estos de aquí me van a atangar aquí. Y no quiero que me gane. Doctorin enacted. Doctorin en la noche. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!